Más información www.más.org 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 Más información Más información www.más.org Más información www.más Más información www.más.org Más información www.más.org Más información www.más Más información www.más.org Más información www.más остав Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a ver el video. Gracias. 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 Vamos a aguantar la corriente, eh. Siempre de frente, eh. Siempre de frente. Gracias. 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 ¡Aguá! ¡Aguá! ¿Queréis agua delante? ¡Támonos! ¡Aguá! 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 ¡Ven! ¡Que vienes, man! ¡Tos perrigo valientes! ¡Aguá! 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 ¡Llámatele a la izquierda! ¡Ven! 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 ¡Gracias! Si puedes ir para atrás, chaval. Paso atrás un poco. A ver, bueno. Bueno, Javier, bueno, un poquito poco, ahí. Sigue, Javier, un poquito poco ahí. Bueno, Javier, un poquito poco, Javier, un poquito solo. Chau que está aguantando el cuyo aquí. ¡A la derecha otra! ¡A la derecha otra! ¡Suscríbete! un poquito Javier bueno, bueno bueno, venga la suerte un poco un poquito Javier bueno, pararse ahí la derecha delante un poco bueno, se izquierda atrás bueno, la derecha delante un poco bueno, y alto abajo, eh a ver, va para cada uno aquí y 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 Vamos a echar reto, vamos a certificarnos, a echar el último puerto, pendiente nada más de lo que se manda. Las llamadas quiero muy cortas aquí atrás. Las llamadas muy cortas, pendiente nada más de lo que se manda. Oído los órdenes y vamos a echar reto, el último esfuerzo. Quieto los sancos y fuerte para arriba. ¡Que voy a llamar! ¡Todos por igual valiente! ¡A esta vez! ¡Venga de frente poco a poco! ¡A la izquierda de adelante un poco! ¡Bueno! ¡Más a la derecha atrás! ¡Bueno! ¡Más a la derecha atrás! ¡Bueno! ¡A la izquierda de adelante! ¡Pueno! ¡A la izquierda de adelante! ¡Pueno! ¡A la izquierda de adelante! ¡Buen! Ahora izquierda atrás Bueno La derecha atrás Bueno 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 Vamos a echarle genial ahora Más a tierra a la trasera Más a tierra a la trasera Este otro de izquierda más a tierra Más a tierra a la trasera Vámonos más a tierra a la trasera Este otro de izquierda más a tierra Más a tierra a la trasera Este otro de izquierda más a tierra Más a tierra a la trasera Este otro de izquierda más a tierra Más a tierra a la trasera Más a la izquierda atrás Más a tierra a la trasera Más a tierra a la trasera Más a la izquierda atrás Más a la izquierda atrás Venga de frente con él Venga de frente con él Venga de frente con él Venga de atrás ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Dos por igual valiente! ¡Hace! ¡Aquí está listo! ¡Vamos Ricos! ¡Aquí está listo! ¡Esto son todos los cantores! ¡Sí! ¡Fíjalo! ¡Aquí está listo! ¡Argasta listo! ¡Vamos! ¡Vamos! va muy cortita ahora la izquierda atrás bueno, la lleva más corta aunque tengamos que mandar 10 veces vamos a echarle acá hasta ahora vamos a echarle acá para la gente vamos a echarle acá para la gente vamos a echarle acá Vamos andando para la gente buena, a la derecha atrás. Bueno, vamos andando con él, no pararte. Vamos andando con él. A la derecha atrás. Bueno, 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 ir a bueno. A la izquierda atrás. Bueno, vamos a echarle señores de atrás, vamos a la tierra un poquito al derecho, un poquito más a tierra. Vámonos más a tierra. Vámonos de frente nosotros. Vámonos de frente con el valiente. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!